En este caso les hemos vendido su vivienda. ¿Cómo ha sido nuestra atención? ¿Qué le trató con nosotros? Yo lo he encontrado muy bien, muy bien, muy profesional y muy bien. La confianza. ¿Cómo nos conocieron? ¿Cómo conocieron a Habitat Cataluña? A través de otra persona que había estado cliente de vosotros, nos dijo que estaba muy contento y al final decidimos de llamar a vosotros para tramitar nuestra venta de la vivienda. Explíquenos, ¿cómo ha sido su relación con Habitat Cataluña durante todo el proceso? Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, perfecto. Ha habido una consonancia entre nosotros y vosotros para solucionar problemas que ha habido dentro de nuestra venta y yo creo que creemos que se ha solucionado perfectamente. ¿Creen que deberíamos mejorar en algo? O sea, ¿nosotros estamos abiertos? ¿Consideran que tendría que haber algo en el que tuviéramos que cambiar o mejorar? Bueno, no somos expertos en esto. La primera vez que vendemos nuestra casa y ha sido todo perfecto. Ha sido todo perfecto. No podemos decirte si hay que mejorar o no porque para nosotros ha sido perfecto. ¿Repetirían la experiencia? ¿Repetirían la experiencia? Sí, sin dudarlo, sin dudarlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo han visto la relación calidad-precio de nuestros servidores? Muy bien, calidad-precio, bien. Lo he encontrado bien. Yo lo he encontrado bastante bien. Es razonable cuando ha solucionado el problema que teníamos de nuestra venta, ¿no? Teníamos varios problemas y lo habéis solucionado perfectamente. Y la calidad-relación-precio, el precio que está en el mercado, está muy bien. ¿Nos recomendarían a otras personas, a conocidos...? Sin dudarlo, sin dudarlo, sí. Nosotros hemos venido de un referenciado y también intentaríamos decirle a otras personas si quieren vender vivienda... Que ya se lo hemos dicho. Que ya se lo hemos dicho, ya hemos referenciado a otra persona para que venga a vender su vivienda, porque han consultado con nosotros qué tal ha ido nuestra vivienda. Ustedes firmaron un contrato de exclusiva con nosotros. ¿Qué les dirían a esa gente como ustedes, que al igual están un poco miedosos en este sentido? No, yo sí. La exclusividad yo la firmaría. Sí, sí. Viendo como ha ido todo, yo creo que sí que la exclusiva es lo importante. Lo importante es que necesitamos vender nuestra vivienda y sea vendido en exclusividad con vosotros. Porque, claro, teniendo, si dicen, no, que la vendo yo, y surgen problemas, que es lo que ha surgido con nosotros, vosotros lo habéis solucionado perfectamente. Así que la exclusividad creo que es importante. Creo que ustedes han cogido el servicio de furgoneta gratis a nuestros clientes. ¿Qué les parece el servicio y no? El servicio... Aún no lo hemos probado, lo tendremos que probar y además nos deja... Lo han solicitado, que me lo han dicho. Perfecto. Y la furgoneta creo que es importante porque le da una capacidad a las personas de hacer su cambio de vivienda, sus muebles y estas cosas. Además, con nosotros lo importante es que nos deja furgoneta que vamos a un país diferente, como a Portugal, a llevarnos los muebles y es importante todo esto. El servicio... respecto al tema del servicio post-venta, ¿qué les ha parecido? A mí me ha parecido muy bien. Después tuviste confianza con nosotros y nosotros contigo y muy bien. Estábamos... yo me he encontrado muy a gusto. Me ayudaste en lo que me tenías que ayudar y me encontré en mi auto. ¿Es verdad? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Yo creo que ha sido positivo, muy positivo. Muy bien, muy bien. He reído, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias para esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el trabajo que habéis hecho con nosotros. Muchas gracias.